Hush, 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 blush, 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 eres mi más grande crush No tengo con quien salir, tú tampoco si es así Te daré algunas razones si te fijarás en mí Primera razón, soy superhot, segunda razón, ella no es hot Tercer razón, soy lo que tienes, tienes alguien superhot Ten mi resumen, ves, revisa y dime, está bien Primer nombre para ahí, mi apellido es L ¿Tú crees que no valgo? Soy genial, ven y salgamos, ya verás Solo puedo decir, salgamos, estoy soltera S-O-L-T-R-A, ven, nos vemos, salimos y besamos ¿Crees que este es un juego y no me vuelvo loca? Por favor Voy a darte más razones y así buscarás, mamá La puerta razón, no hay rostro igual, no puedes verlo, es de verdad La quinta razón, no existe alguien con mi personalidad Yendo por ahí, te vi andando en la acera y vi que puedes ser mi Troy y yo tu Gabriela Amá, amame, quiero tu amor, tú no lo ves porque tú no me amas a mí Nadie me nota y piensa en mí, estoy enferma en depresión Solo quiero una relación, solo puedo decir Salgamos, estoy soltera S-O-L-T-R-A, ven, nos vemos, salimos y... No, espera un segundo, fue un juego para ti Bueno, ya no me importa no tener con quien salir Ya no te voy a perseguir, ahora solo pienso en él Te daré algunas razones por las que me amo a mí Primera razón, soy súper hot Segunda razón, tú no eres hot Tienes razón, soy lo que tengo y lo que tengo es alguien hot Ven, mi resumen, te revisa y dime, está bien Primer nombre, no hay después Mis apellidos, gracias, inglés, que todos están por ti Solo me pertenezco a mí, solo puedo decir Me amo, estoy soltera S-O-L-T-R-A, ven, me veo, me quiero Y tú, vete Hush, 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 blush, blush, blush Yo soy mi más grande crush